No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a cómoda el lugar Con ti llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses Conseguiremos justo siempre tú y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kayser Ventos Y bienvenidos a un nuevo video de Nanatsu no Taisai A la reacción aquí del anime Y vamos a ver un capítulo más La semana pasada vimos al poderosísimo King Usar la lanza espiritual Chastifold A diestra y a siniestra Con un manejo muy increíble Usando varias formas de la lanza Al mismo tiempo O sea, podemos usar el Polen Podría usar el Increase Etcétera, etcétera Y pues bueno, nos dejaron con una como Casi pelea de lo que iba a ser este Chandler Y que usan que no se iban a fusionar Ahí me estuvieron diciendo Pero no se iban a fusionar Sino que iban a regresar a su forma original También estamos viendo que Meliodas y Ban Se van a enfrentar junto con Wild Wild todo crazy Se va a enfrentar al Rey Demonio Y totalmente, totalmente crazy Nuestro queridísimo Wild Entonces, se vienen varias cositas el día de hoy Vamos a ver que nos depara el capítulo de hoy Y... Vamos a darle Ah, sí, es cierto Mael se redimió Ok, Mael se redimió Y ya es de los buenos Ahí está lo que les estaba mencionando Chandler Exactamente, Merling con esa cara de sorprendida Wild, ¿estás loco? Oh, aguanta como todo un campeón Wild Creo Acuérdate que Meliodas no tiene ningún poder ¿Hora qué? Mi fuerza está siendo absorbida No saben nada de mí Creo que no Es cierto, ese es Kanor No le hizo nada A su propio nombre De Ruler Gracias Meliodas por explicarme totalmente Quería ver si ya salía este King con las alas Ahí todo Todo crack La puerta de la esperanza Vale 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 El giratorio Nunca aprendes Wild Ya los mando a volar No digas eso Meliodas Exacto No me malinterpretes, por supuesto que quiero que vayan, ¿ok? Oh, cierto Exacto Y Meliodas le va a decir, pero ¿cuántos somos? Así es Ah, explícate Van Ahí van de nuevo Creo que no Ok No Chale, Meliodas es inútil ahí Oh Cierto ¿Otra vez perdieron? Cierto, en el purgatorio pasa mucho tiempo 6.093 Es una hora ¿Puede sanar? Desde los unos 60 años he tratado de quitarle el poder y fuerza física muchas veces Pero es que no ha hecho conmigo Ok Él es la clave para revivir a A Elaine Exactamente Adiós al Furukonta No puedes vencerlo con técnicas comunes Lo irracional Es posible que ¿Qué? A ver Este estúpido poder El poder mágico Invertir Invertir Ok 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? El poder mágico ¡Oh, ya le encontré! ¡Buzzban! ¡Wow! Dib, no tendrías sentido si no regresas. Dib, no te perdonaré, fracaso. No me interesa el asiento del rey demonio. Vamos Beliodas. ¿Vale la pena aguantar durante ocho millones de años? ¿Qué dices? ¿Qué es este poder? ¿Vale? ¡Vale! 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 No puedo moverme con libertad. Si nos atraen por separado. Escuché esa canción. No puedo moverme con libertad. 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 Pobre Hawk. Van. Van está enojado. Van. 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 Están en combate ahí en Leones. No, Elaine, Elaine. Todos están súper heridos. La única que está aguantando como campeona es matrona. Oh. Retiro lo dicho. Ay, no. Sí, estoy así como de... Bueno, no te esfuerces, Elaine. No te esfuerces, Elaine. Sí. Elaine. Las alas. No, 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 no. Dime que llegas ahí, Van. Dime que llegas ahí. No te esfuerces de ver. ¿Vale? No te esfuerces de ver. No te esfuerces de ver. El peor es el mejor. No te esfuerces de ver. Lo siento. No te esfuerces de ver. ¿Qué es eso? No, 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 no es la ilumina No, 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 no No, no, no. Perdió la inmortabilidad. No, no, no. Por lo menos esto termino bonito. Ahora que viene. Hay escena final? No, no, no. Si no, no. Pues... Ah, no. Cuidense. Las cosas que se deben reunir. Ok. Vale, vale. Este capitulo estuvo muy, muy interesante. Muchas cosillas. Al fin, Van... Ha recuperado su loli. La ha recuperado. Y este... Y ya la pudo revivir. Yo creo que esa historia queda pendiente desde el primer... Desde la primera temporada que... Como todos nos... Nos hizo de caras de la madre, hermano. Y pues bueno. Este... Básicamente yo creo que es todo de este capitulo. Díganme que les pareció. Yo creo que en comparación con los demás ha estado bastante flojito. En cuestión de acción. Pero... Es que la... La... Forma de derrotar al rey demonio es así, no? De... De... No querer ganarle, básicamente. Por su... Poder mágico. Pero pues... Vamos a ver que sigue. Que... Como va a ir terminando esto. Porque ya yo lo veo un poco más acercándose hasta el final. Y... Los únicos que quedan en una batalla pendiente es Merlin y Escalor. Son los únicos que tienen ahí este... Su batalla pendiente. Pues bueno. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos los amigos. Y ya estamos en... Directo... Todos los días. Todos los miércoles. En el canal de Twitch jugando... En... Este gran cross. Que es el juego oficial del año. Entonces... Espero que se lo hayan pasado muy bien. Y... Nos vemos en la próxima... Sale...